Música Muy buena gente, buenos días, ahora parece, esto como que estoy triviando Bueno, vamos con el lore y yo no, es lo más difícil del juego Ahí que lo tenemos, OneWinNature Bueno, lo que vimos ayer fue que... Más que nada estuve planificando lo que me iba a hacer en los principios, todo ese rollo, ¿no? Eso es más o menos lo que es las áreas cercanas a mi Vamos a pausar esto porque quiero ver muy bien como voy Tengo bastante madera, tengo bastante piedra, tengo... No tengo hierbas apenas en la puta de aquí Es que el sitio de postre las hierbas, no sé si me estaré repitiendo o no, pero... No veo tan poco que vuelven mucha gente las hierbas Y... 100 nada que ven que me doy cuenta ahora Mil de hierbas, vamos por aquí mil de hierbas Y de comida igual, ¿dónde sabes? Algo de comida, aquí Cinco mil no porque si no, no te correis, quinientos mil Aunque nunca llega a esa cifra, pero... pues llega Vale, creo que lo siguiente va a ser el foro esto para que aquí crezcan árboles Y el cadenero tenga aquí suficiente para... Como deciros, para... Para recolectar, ¿no? Porque si no hay árbol aquí no recolecta suficiente Y también vamos a decir a nuestros pocos labores que tenemos Que recojan por ejemplo, a ver, la piedra de aquí No la han cogido, que recojan esta poca piedra de aquí Y... yo que sé, a ver dónde llega esto A ver, esto va a hacer falta cogerlo Pues... vamos a decir también que recojan... Esta piedra de aquí Más o menos... Ah no vale, ya tengo dicho que recojan esta piedra Vale, 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 vale V12, venga V12, venga Vamos a darle play Bueno, mi principal problema es como he dicho Son las hierbas Que bueno, el tío está recolectando poco a poco Pero no es suficiente para mí Que totalmente tengo que hacer ropa Y las herramientas ¿Qué estaba haciendo? No me da cuenta Ah, estaba haciendo camino o lo que sea, digo yo ¿Por qué cogeis este camino de aquí acá? No lo entiendas No lo entiendas Pero bueno Mira, 14 hierbas Ah, perfecto Ahora sí estamos bien de hierbas Perfectísimo Bien, madre Me están trayendo eso El dibujo también Vale, le he quitando esta piedra Después le quitaré un montón de esta piedra aquí A ver... ¿Cómo vamos de... De casas? A ver... ¿Vive alguien con sus padres? ¿Se lo volen? No Vale, perfecto A ver... ¿Cómo vamos de... De casas? A ver... ¿Vive alguien con sus padres? ¿Se lo volen? Vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, vale vale, vale No se me pasa nada, vamos a cambiar esta camina aquí, no me gusta ni un pelado como me ha quedado. A ver si, es para quien quiera que vaya para aquí, que vaya para allá. ¿Ya está con Silo Forester? No. Lo siguiente de hacerlas son las herramientas y la ropa. Así de 2.000 nada. Un 3 por aquí y un cerico aquí. 23.000 no, 23.000 no llegan ni de coña y nunca llegarán a esas cifras. No es que tres de estos para llegar a esas cifras. Vale, vamos a hacer ahora, creo que va a ser importante lo de la revienta porque la ropa. Taylor no, aquí. Piedra, tenemos suficiente porque estamos sacando piedra de ahí arriba. Y creo que han sacado todas las piedras que dije que sacara, más o menos, o sea que van a dejarme decirle. ¿Y aquí abajo han sacado piedra? No. Pero ¿cómo vamos a decir ya que saquen la piedra de aquí? Esta piedra de aquí vamos a decir que la saquen. Bueno, nada, está aquí. No, me puedo decir que subiera si le dijeron nada de más, o sea. No, nada. Pero eso he quedado sin comida. Seguro que me ponen ya otro Cadderell aquí. Eso también es que estoy muy lejos. No, nada. No tengo que decirlo. Estoy muy lejos del del de estos. ¿Oye, he visto por aquí? Un... No. No. Lo que voy a entrenar así. Voy a entrenar. Joder, 32 hielos, no se por que tenemos tan poca salud, pero bueno. Ya están haciendo aquí los árboles, si estáis viendo, mira, aquí he cogido algo. Bueno, ¿que? ¿Ven aquí un material o que? Ah, vale. Bueno, vamos a poner otra nueva casa. ¿Que va a ser esta de aquí? No, espérate. Vamos a quitar esta casa de aquí. Vamos a quitarla. La casa de esta vamos a poner en otro modo. Que de aquí vamos a poner uno más para acá. Ah, no, espérate, que está aquí el de estos. Ah, no, espérate. Bueno, pues, vamos a seguir mejor. Ahí, y un caminito para acá. Ahí. A ver, vamos a poner un Hunter más y un Cadillac más. Tengo una percepción que tengo demasiado... Necesito comida. Y dentro también me pondré a hacer pesca Ico. Esta piedra aquí no puedo quitarlo por esto, ¿verdad? Sí. Vale, entonces la masa. Si a pescar dentro no me va a decir que lo hagan. Pero primero hay que hacer esto y el Taylor. Vale, ¿dónde está el Black Smith? Aquí. Vamos a poner uno más. Y aquí. ¿Que me han hecho? Que sigue a 50 reviendas por ahora. Vale, dentro de una masita armadero. Ahora sí que se ha quedado un poquito de madera por aquí, por lo menos. Este poquillo. Vale. Me pregunto dónde están los conductores. El distracio está llegando a tantas cosas para acá. Un lado para otro. Ah, voy a coger las llivas de aquí, parece a mí. No jodas. Vale, vale. Vale. Bueno, ¿quién hay hierbas? Si hay hierbas, cojones. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un arbolillo! Y pues entrona a ver si quitan toda esta pilota de aquí. Entrona a ver el mercadiño. A ver si voy a hacer la casa ya. A ver, mira cuanta caseta va a hacer. A ver, aquí vi a alguien, no. Uno por ahora. Dos. No, uno perdón. Uno, no. Si solo uno. Una casa más. Nadie ha estado. Creo que nada más por aquí, ¿no? Ah si, tenemos un arbolillo por ahí. Pues luego hace otra. Perdón, no. Esto no quería darle. Vamos a hacer aquí otra. Teniendo en cuenta como va esto. A ver si hago una aquí. Tendría que estar por aquí. No. Ahí creo que no me cuadra. No, vamos a hacer las casas así. Pero esta vamos a ponerla así. No tengo madera, así que hay que seguir sacando más madera. Pero bueno. Ahora se sacando la madera de ahí. Vale. Esto es todo lo que vamos a decir que sacando por aquí una madera. Esto es poco de madera. Bueno no es poco. Bueno. Creo que 50 se ven si osagera. Vamos a cambiar 20 para que no haga tantas. Vamos a ver. A ver cuántos líderes tenemos. 12. Madre mía. Salud. Y ahora también cuando cogen algo tienen que llevarlo por aquí abajo a almacén, ¿sabes? es una puta de eso voy a cancelar que quiten toda la piedra y aquí abajo que no han quitado todo si aquí abajo que no han quitado todo perfecto ya después le diré que hay que quitar la madera pero es que se van al quinto pino y no sé por qué para coger las hierbas es que no entiendo yo eso tío vamos a decir también que me manajé en auto por la manera de que los cojan por la manera de que los cojan pero bueno me manajé en auto me hagué para que los cojan no, no, no pero no se me ha puesto uno que estaba suelto All right, all right, bye bye. Vamos a sacar la madera y después vamos a hacer el taylor, que creo que nos he hecho una cosa que es importantísima, vamos a pulsar, que me acabo de acordar ahora eh, y es el hospital. Si, creo que un hospital no hice yo, se me ha acordado ahora tío, pero aquí mira, cae perfectamente a eso. Prefiero como tenía antes, asá. No, así, así, me gusta así. Ahí, y esto, pausadito. Yo no creo que pueda hacer recurso en eso. Vamos a decir que quiten más madera por aquí. Tengo dicho que quiten, bueno, más, aquí, todo eso de madera. ¿Cuánto cuesta eso de madera? 32, 48 y 16 pies, también tendría que ir de aquí dentro, así que vamos a buscar ese día. Vamos a decir que hay que ir de aquí. Vamos a decir que hay que ir de aquí. Vamos a decir que hay que ir de aquí. Pau, ¿y esto que le queda? Mucho aun. Nosotros tenemos que probar nuevos labores, porque esto ya tendremos una gente, 14, 13 y 13, vale. Vale, todo esto me sigue quedando sin comida, osea que dentro de nada me voy a tener que hacer un nodo de pescado. Osea que, vamos a decir también que esto me la gana. Vamos a jugar con la piedra, que la piedra voy a tener bastante. Hostia que coño... Ah vale, ya decía yo, digo yo que me he gastado la piedra, que es que lo tenía la gente. Vale, vamos a decirlo ahora que recojan todo este poquillo de piedra que hay por aquí. Tengo que ir una cantidad enorme de piedra, solo quiero un poquitín. Tengo dos nuevos labores, perfecto, me da de lujo para el pescado y para el taylor. Vamos a empezar con las piedras que se quedan al lado de mi torero. Tengo dosis que irte a la piedra, ya para que lo sugerí. Nosotros tenemos un buen barrio. Por eso, en mi torero, nos vamos a ir a la piedra. Vamos a ir a la piedra. Aunque aún se lo tienen a poca bandera, o sea que necesitan que quiten este poquillo que sea Y este poquillo despide de por aquí también Tampoco es mucho, pero algo es algo Vale está el telos ya, perfecto Y esto ya pues, despausado Que me hagan, yo que se, 500 Porque total, esto no es que yo lo demandes Que esto, dependiendo de los pieles que tenga, como lo hace o no lo hace Porque dentro de nada va a ser invierno, queda medio año O sea que se ponga el telillo a hacer pieles Ah, no sé si viene aquí está el navio, aquí otra Han hecho 3, 4, está bien bastante la verdad, creo que hace cada dos pieles hace un... Una ropa, o sea que está de puta madre eso Ah, y me gustaría saber cuánta gente, o sea cuánto trabajador había con sus padres A ver, uno Por ahora uno Y aquí, uno Vale, vamos a ver otra vez Un poquito más Venga, joder con el sol y hacerme esta, por favor Gracias 8, ahí Y un constructor menos Ya no nos vemos tanto Vale, la siguiente va a ser Pues seguir recolectando piedra Esta piedra de aquí Aquí hay más Vamos a quitar esta piedra de aquí Aquí tenemos todo esto Hostia, aquí también abajo tenemos un corron Pero ya después se lo diré Porque están haciendo tantas labores O sea que... Aquí está 90% Aquí hay más Vamos a quitar la caja Es 15 cerramos Ya tenemos que tenemos 12 abrigos O sea que está de puta madre Vamos aquí, a lo mejor voy a estar creciendo, esta de puta madre, y puede que yo truene aquí y puede que haga con el almacén, no se, estoy en duda si estoy en primer mercado que es por el almacén o por el pescado, eso estoy en duda, pero bueno gracias al pescado tenemos bastante comida, o sea que esta es de lujo eso, ¿ya han quitado la piedra ya que le sigue? yu, ¿han quitado ya? bueno a ver si hay que quiten toda la piedra que hay aquí, bueno aquí es todo hecho de piedra, además gente que lleva con su espada, creo que si, tenemos un buscúter ahí, aquí nada, aquí nada, y aquí nada, vale, pero a otra casa ¿yankiers? no, no puede ser, ¿yankiers todavía en la esquina? si solo son tres ¿qué? madre mía, bueno, mi encía murió Uru cuando dio a Dulux, que bien, bueno una, no bueno, 58 maderas no tengo, 62 de piedra, si tengo 40 de hierro también tengo, pero dentro ya no es, si quiero hacer mercado tengo que sacar un poquito más de hierro, vamos a sacar ahí, eso va, 18 de pieles, perfecto, voy de pieles, abrigo, yo es que digo pieles, manía mía, pero bueno, vamos a un pequeño camino que vaya de aquí a aquí no sé, voy a ir construyendo una de mis manos, ¿sí es? vale con ideal que, te lo llevaré tengo muchos hombres, a ver si ya nacen ya alguna que otra mujer, claro es que encima el Palma muere, porque claro, cuando dan a la luz, pues, la putada esa, que el Palma cuando dan a la luz, oye yo he cogido, claro que ahora están con esto del pute, a ver, vamos a ver esto, vamos a quitar la madera de aquí bueno a ver, me han abrigo tramado bastante y eso está bien, la comida es lo que me preocupa Pero eso... Lo que voy diciendo es que me preocupa Tela. Vamos a tener otro lado. Y la madera es que me está bajando un ritmo increíble porque el tío está haciendo todo el rato leña. Bueno, vamos a ir al mercado. Por lo que no tienen que ir muy lejos para hacer todo esto, ¿no? No lo ocupe ya, que ya está pasando el invierno, ya es late winter. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí está llevándolo todo. Lo bueno es que tiene los recursos al lado. No, no, no. No, no, no. 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 No sé cómo decirles ahora que saquen un poquitín de hierro de por aquí. Y por aquí. Aunque tengo más riesgo, pero no pasa nada. No sé qué día lo está haciendo el Fireboot, creo que lo está haciendo Fireboot. Umber, gracias. Y luego me necesito ese mercado ya. Vamos a poner un conductor más. Me han quitado hierro de aquí. Perfecto. Me han quitado hierro de aquí. Perfecto. Me han quitado hierro de aquí. Me han quitado. Se quiten mejor. Está pequeño todo esto de madera. De aquí. Aquí tengo otros labores, perfecto. Y ahí está, pongamos aquí un nota del mercadito, y lo que vamos a hacer ahora es hacer esto. O sea si necesito un porno de manera, pues estoy diciendo que mejor vamos a seguir recortando más. No, pues tengo que ir a cabo. Vale, como tiene el mismo símbolo siempre me equivoco. No, 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 no. Bueno, lo bueno es que ahora traes la comida en vez de almacén aquí, osea que un traje un poquito más corto, pero me interesa hacer almacén por un simple motivo y es porque no traigan la comida de aquí al mercado, sino que lo traigan aquí y el mercader, que coja lo que te ha comido aquí y ya está, y ya no se complique más la vida. Como veis está creciendo ya todo la setita por aquí, esto creo que son cebollas, no sé, pero veis está creciendo las cosas, la seta, como crecería un poco los árboles ya, ya empezaron a crecer las cosas. Vale, salta yendo la madera para allá. No. Vamos a saltar en todo eso. Vamos a poner más gente en el cadere, y otro en el... ¿Otro cazadores? No, siempre han sido dos. Tres que diga. Perdón. Perdón. Sí, la verdad es que la piedra está debajilla la cosa, eh. Pero bueno, tengo que quitarme la piedra aquí, osea que tampoco me jugo mucho. Vamos a decirle ahora que quiten, eh perdón, que quiten esta madera de aquí. Esto que le queda, trece madera y trece piedra. Y aquí te tengo que hacer un almacén para... para hierba. Todo de un porrón de gente yendo con su familia, ¿verdad? Uno, dos, tres, osea para todo hacer dos casas. Dos casas para todo hacer. Vamos a ponerlo a gusto ya. Porque esto hay que hacerlo sí o sí ya. Y lo siguiente que voy a hacer ya va a ser construir también estas cosas de aquí. Primero el Cadre, que es el que recoge alimentos muy rápido y después pondré al... Ahí te voy a quitar los recursos aquí. Se me ha olvidado por completo. Ahora eso, pondré primero al Cadre. Hay quien vive. Cazador, Cadre, Cadre, Cadre... Cazador, Cadre, Cadre... A ver si conseguí el almacén. Esta gente ha terminado, así que me decís que aquí quiere ir la piedra. De aquí. Toda esta piedra de aquí. Es poca, pero bueno, algo, algo. ¿Ya ha terminado el almacén ya? No. Se está resistiendo terminar el almacén. No, hombre, terminámoslo ya. Hombre, gracias. Me voy a quitar un conductor. Y... Tengo I7 de piedra, o sea que perfecto. Vamos a cerrar esta almacén. A ver, la gente no tiene que ir tan lejos, pues no tiene que ir a eso. Cosilla. Vamos a ver, fue este... A ver, esta piedra de la red, esto lo que quiere que afecta. Hemos que quitarlo. Este no afecta nada que hay aquí. El Cadre le hay que quitar todo esto de aquí. Bueno, si afecta el Cadre. Ay, voy a dejarlo quitarle vos después ya. Vamos a darme un pequeño camino aquí nomás. Ay. La putada es que no tengo abrigos y ahora van a trabajar menos. A ver, ¿se puede hacer un túnel de aquí a aquí? Es que se me interesa ir a hacer un túnel y aquí no es para hacer túnel, por todo. Se puede hacer un túnel de aquí a aquí. Pues perfecto, pasemos a esto. No quiero que van a gasten recursos ahora en un túnel. Ay. 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 Tengo que hacer aquí un test o un stockpacker a la área libre, pero va a ser pequeñito porque tu etapa no puedes coger los recursos que hay por aquí, a ver, puedo hacerlo aquí vamos a hacer el 3x5 aquí, para los poderos que digan toda la piedra que digan que lo pongan aquí no te han que llevar los guías lejos, que está aquí en topino, vale, perfecto Necesito eso, madeira ya veo la prestación del forester ya, como se nota que ya está aquí cogiendo cosas, vamos a poner un forester más quiero con nada más madera, voy a poner el forester aquí, se ve donde mi narice no lo encontrará y esto lo veo diciendo eh, no se porque hay pescado y bueno, si se porque están cazándonos pero los pescados los tengo, siempre vi un pescado ahí, veo un pescado digo yo porque hay pescado ahí bueno, aquí tenemos 16 de pescado no claro, esto no me iba a usarlo así porque solo el aire libre no es suficiente bueno, ya he hecho esto, perfecto me voy a dar un conductor, no necesito tantos ahora le voy a decir ahora que, acuérdate de la madera que te he quitado por ahí, pues quítate bien vamos a seguir haciendo, y aquí tanto se va a quedar ahí, verdad, es cierto vamos a seguir diciendo que quites más madera, todo el sol pero dentro no va a ser un problema la comida o sea que que Creo que aún están quitando esto, madre mía. No hay que quitarle todo este poquillo de piedra que hay por aquí. No hay que quitarle esa piedra. Bueno, pues ya no hay problema aquí ya de esto. Solo cae ese poquillo de hierro de ahí. Y ya está. Perfecto. Tengo que hacer más casas, eso sí, eh. Porque ya la GTA está viviendo con sus pagues y no es posible esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, joder. Seis, siete. Tengo que hacer cuatro casas, me cago en la boca. Pero ya, sii, peor, ya no hay nada químicos. No hay nada que decirles que no hay nada que quitarle. O sea, no hay nada que quitarle. aquí se ve una idea expandirse para hacer más forester, más raderear y más coña de cazadores pero podemos dejarlo así, a ver por aquí arriba, mira aquí te puedo hacer otra parte mira, si hombre, puedo hacer otro aquí perfectamente, otro forester y otro raderear y todo eso y aquí pues por ejemplo hacer otro mercado con sus casitas y escuelas y lo que sea no, aquí hace lo mismo, aunque aquí puede que sea mina, aquí cabe una mina, aquí puede que escapa otra pero aquí no caben minas, aquí no, aquí sí cabe otra mina, es que vamos a ver dónde caben las minas aquí también caben otras minas aquí también cabe otra mina, si hago el mercado aquí pues mira, y aquí yo también creo esta montaña la verdad es que cae mina por todos lados, a ver tengo ya 41 de madera, vamos a hacer unas dos casas nada más, un poco quiero hacer aquí un porrón de casas ahí, y que me sigan entrando árboles por aquí ah bueno, dos, dos labores, oh y dos labores, dos consales, perdón de madera, no, no, si, sabía, no, 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 si, sabía, no, no, si, sabía, no, no, solía, no, si, sabía,имся, si, sabía, sí, sabía y ya ¿Aquí falta gadler? No, pescadores antes, falta un forester, pero tampoco hay que poner un porrón de forester. Vale, vamos a hacer ya aquí el gadler. Tengo bastante piedra, tengo bastante madera, o sea que perfecto. ¿Hasta donde llega el gadler? Es cierto. Vale, vamos a decir que quiten toda esta madera de aquí. Hasta aquí diría yo. A ver si ha sido bien. Buah, podría haber sido mal, pero bueno, no pasa nada. Vamos a decir que quiten toda esa madera. Y después diría que empiecen a quitar toda la piedra, todo el hierro que hay por aquí. Qué bonita, ¿no? A ver, qué bonita. Perfecto. 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 Incluso aquí puedo hacer otro puente, porque claro, como esto también va a afectar cada área, aquí, y al cazador o lo que sea, pues no se hace otro puente aquí y que vayan más rápido aquí, porque tendrían que dar vuelta aquí, y bueno, perderían tiempo, ¿no? Vale, aún le faltan que recojan todo esto aún, vamos a decirle ya también que recojan para empezar la piedra de aquí, a acá, pues la piedra de ahí. Joder, ya tengo más labores, madre mía, lo mejor es que haya gente que diga solo, como por ejemplo esta tía, no es un tío, perdón, no es un tío. Hierro, por lo que estoy viendo, no hay mucho hierro por aquí, más que nada hay piedra, pero bueno, me viene mejor la piedra que el hierro, la verdad. O sea que de lujo. A ver, un momentín. Esto se estaba viendo, ¿no? Porque si no iba a caer en todo. Sí, vale, se estaba viendo esto. Ah, me voy a guardar. Y por ahora la he hecho. Y a ver el Tyrion como se ve. Se me ha olvidado eso. La he hecho fuera. Mira esto aquí. Gracias, Window. Que ganas tengo de formatear el ultimador. Pero primero hay que hacértelo. Vale, vamos a poner ya aquí todas las people. Ahí. Y esto también despausado. Pues me voy a ponerle que haya poco firewood. Porque el tío es un vago. Si no, me voy a quitar también a la piedra de aquí. ¿Vale? Que hay bastante, por cierto. Me hagan y sin piedra aquí. Que no he dicho que esto lo despausen. y sin piedra aquí. No sé si soy muy국o. Ah, puede ser tampoco firewood. Vale, vale. Pero ya es invierno. ... ... ... ... ... Puedo aumentar la cantidad de firewood ya, en vez de 200 o 500, aunque no saquen mucha madera aún, pero bueno. Bueno, pero ya están ya, ya está ya el forest ya engordando y eso, está bien, está bien. A mí esta vez va a durar mucho tiempo hasta que se construya. Bueno, nos hemos sacado bastante piedra, la verdad, y estamos sacando bastante piedra. Ahora he costado por aquí nuevas casas. Buah, me falta madera, vamos a cancelar entonces todo esto de piedra. De hecho es que vamos a cancelarlo y vamos a quitar la madera de algún lado. ¿De qué lado? Pues no tengo ni idea. Ok, yo tengo que quitar la madera de dentro, oh mira, perfecto, toda esta madera de aquí que lo quiten. No hay que poner aquí, y aquí puede también ponerse otras cosas, otro forester, pero no se si se hace un camino. De aquí y aquí, y hacer forester por aquí, no se, no tengo ni idea. O aquí hay que hacer un mercado también, y aquí hay que poner un forester con sus granjitas, y también poner granja por la cara, con su gaderer y su cabellín de cazador, ¿no? ¿Qué está hecho esto ya? No. Me falta dos de madera, y un porro, y toda la piedra. Vamos a poner otro forester más, aquí. ¿Cuánto costa esto de piedra? 48, ay, me han puesto 12 ahí. Pues interesante, puede que ya entren a construir el túnel. Esto está listo ya, vale. Vamos a decirle ya que me quiten toda la piedra de aquí, otra vez. La piedra de aquí, otra vez. aters de aquí. ¿Cuándo hay donde yo voy a quitar? que diga, vamos a decir que ponga 5000 de hielo, por el sencillo motivo de que dentro de una fusulanta de intercambie entonces vendrá de lujo intercambiarla, no sé por qué tengo tan pocos corazones pero bueno será porque no tengo a operar chaquetas, no chaquetas, no te dais ropa vamos a poner otro, vamos a poner los cuatro woodcutters, porque era forester ya habéis estado construyendo ya ahí está, vamos a quitar un conductor, que ya no necesito un conductor ya, como tenemos esta entrada de piedra vamos a decir que esto lo despausen y vamos a hacer aquí un par de casas, más no, porque necesito madera, si no lo haría no hay coño saco de madera, si es que la madera la tengo lejísima, no madre mía, puedo de aquí hay que saquen todo esto de madera y no que saquen toda la piedra de aquí, que no nos queda nada y ya empiezo a hacer la comida, ya empiezo a subir, ya perfecto no me suena a vestir el conductor, tío hombre, era hora acaban de quitar todas las piedras de aquí, madre mía ah no, se han estado dedicando a quitar la madera de aquí, vale, vale vamos a poner otro mercader y cuanto más es más yo mejor pero uno solo el pobre puede estar ahí estresado espérame el túnel, por favor, el túnel es importantísimo es que tienen que hacer este recorrido y para tanto mucho tiempo el túnel está completado, de lujo el túnel está completado, de lujo es que va a utilizar el túnel, es que va a dar el túnel más rápido, madre mía a ver que iba a hacer ahora más casas, pero claro, me falta madera, la madera se la están jalando los... se come este, se come toda la madera madafaka me voy a quitar todo esto, quitar todo... que tengo que decir que quiten todo esto y no lo quitan tío bueno, necesito ya la nueva casa, o sea que... vamos a hacer esas nuevas casas ahí vamos a hacer esas nuevas casas ahí vamos a hacer esas nuevas casas ahí madre mía como está esto ya eh yo tengo más labores que... me voy a ponerlo en algo y no tengo idea en qué lo mismo voy a empezar voy a decir por qué coño hay pieles y... y carne ahí voy a decir que quiten todo esto y hielo que me voy a estar dando prima voy a ponerlo ahí aunque también tengo que quitar la piel de aquí, pero bueno no pasa nada si, no, 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 voy a cancelar esta acción vamos a ver me voy a quitar madera de algún lado, a ver me voy a quitar madera de aquí no por culo todo la madera de aquí fuera vamos con timide frank vamos, etc bueno, voy a hacerlo porque sí ¿no, qué tal co... vamos a hacer un cortoque hit eso oneself que no75 y Nada eh, los cabros no quieren construir. No quieren, no, no, no. ¿Dónde están para que no consiguen tío? Ah, ahora sí. Vale, ahora decía que sí, que quieren toda la piedra de aquí. Toda esta piedra de aquí. Eso diría esta piedra de aquí, sí, porque también afecta al cadere. ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que flipas. Hombre, podemos sellar la esc... No, antes que la escuela vamos a hacer lo siguiente. Es que no me gusta... No me gusta hacer ya las minas y eso. Porque también la gente se muere y no me hace impudir de la gracia que se muera, pero bueno. Vamos a hacer primero lo que va a necesitar... Da igual lo que haga, porque necesito todo. Bueno, estoy diciendo que quito la piedra de aquí, ¿no? Esto también sería impoletísimo hacerlo ya, pero es que también me cuesta un pastizal. De recursos... y un coñazo. Bueno, madera por ahora la estamos ganando bastante, la verdad. Igual me alegra. Bueno, madera por ahora la estamos ganando bastante la verdad. Igual me alegra. No tenemos aquí, madre mía, 23%. No tenemos aquí... ...muchas ganas de fuera. Voy a decir, tú estás casi así o qué? Tienes que escapa de regalar. Ese que se acaba de asistir. ¿Cuántas hierbas habrá aquí? No, 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 me saco que más. Eh, otro que murió, me cago en todo. Los dos están muertos por dadlo tío. Es que este río de aquí me jode de tela. Si fuera ese yo solo este río. Mira, pero es que este me jode tela, porque esto es espacio que no me voy a utilizar para nada, me parece bien, y esto me jode, a ver, necesito otro nuevo Forester, antes que, bueno, primero tengo que conseguir una hecha dos cosillas, una mina y un, una mina abierta, una cantera, mejor dicho, la cuestión es, a ver, esto cuánto hierro necesita, necesita 40 hierro, vale, cuando terminemos de sacar toda la piedra aquí, con la de eso casi ya todo, si solo falta esto de paso, viste, poquillo, porque esto se saca, bueno, nada más, lo voy a decir después que saquen, bueno, no lo voy a decir después, vamos a decir ahora que saquen todo este hierro de aquí, saquen todo este hierro y que le hagan una cantera libre y que empiece a trabajar solo uno o dos en la cantera. Pues piedra creo que blanquita todo, creo que falta esto, eh, solo falta esto por aquí, sí, pues aquí está todo libre, vamos a decir a ver, a ver si hay algo de hierro, creo que había un poquitín de hierro en algún lado, ese poquito nomás, vamos a decir que lo quiten. Y más hierro por algún lado, pues mira, por aquí, también vamos a quitar este hierro de aquí, y no creo que caiga nada por ningún lado, a ver, esto de aquí no afecta a nadie, perfecto, y esa piedra de por aquí, mira, aquí tenemos un poquitín de piedra que afecta a alguien, pero a ver si esta no, vamos a quitar aquí hierro, va a hacer hierro, no, eso, la piedra, bueno, aquí tienes la piedra ahí, que molesta, y ya tenemos 40 de hierro, podemos construir esto, pero me falta la madera, maldita madera, tío, claro, es que está el buscuta ahí, dándole que te pego con la madera, eh, ¿dónde se ha cao yo madera, tío? ahora, es que está liguísimo ahora todo lo maderío, o sea que, bueno, claro, aquí sacaré madera, soy tonto, hablando también de madera, esto pone por aquí un stockpile, de todo un almacenario libre, a ver, ¿es esto? bueno, me convenció ponerlo aquí por dos motivos, por la mina, vale, aquí ya me pase ya, vamos a hacerlo de 10x3, ahí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo más grande, más grande, más grande, a ver, de aquí, hasta donde se pueda, vale, vale, de 10x3 solo puedo, vamos a quitarme el otro, ay, vale, vale, de 10x3, vamos a super, mil paired, vale, 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 vale Perfecto y perfecto. Y si, tengo jugada suficiente, perfectisimo. No se si tengo que tomar dos casas eh, pero creo que yo voy a empezar a hacer casas de piedra, alguna que otra casa de piedra, porque si no me consumiría mucho woodcuter, mucha leña, y es un fucking coñazo. Vamos a hacer una vez ya. Un caminito de tierra por aquí. No hombre, a ver. ¿Para que coño quiero hacer yo? Ay Dios mio. Que macho, el camino este de aquí a aquí no se para que, para que lo han hecho, de verdad. Bueno para que eso no, porque me han dicho que en vez de hacerlo de aquí a aquí como quería, me han dicho que Kiki ya esta camino hecho ya. ¿Por qué están teniendo aquí...? Ah, se ve pescado, digo yo. La verdad es que el pescado no hace comida lo mejor que hay. Se gana muchísimo. Dentro de nada hay otro por aquí. A ver que estoy viendo como... Toda vez que no veo aquí donde... Esto es un fallo. La tercera de hierro es baja. Correcto. ¿Y dónde vamos a sacar hierro? Pues mira aquí tenemos un poquitín de hierro. Vamos a sacarlo de aquí. Un poquitín bastante. No, está mala menos esta de hierro. ¿Dónde me hace hierro? ¿Dónde me hace hierro? ¿Dónde me hace hierro? ¿Por aquí había hierro? Sí, mira. Vamos a sacar ese boquillo de hierro también de ahí. Venga, hombre, que solo quedan tres. ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? Bueno, solamente dos por ahora. Y esto necesitamos 48 madera, que no tenemos madera ya. Piedra, que bueno, estamos en ello sacando un poquitín de piedra. Pero luego necesito... A ver, necesito madera. Necesito... Vale, empezamos a quitar la piedra de aquí también. Toda esta piedra de aquí, que no vale para nada. Eh... Y la madera, pues podría sacarla, por ejemplo, de aquí. Vamos a sacarla de aquí. Vamos a sacarla de aquí. Toda aquí seguramente están sacando hierro. Sí. Tengo que trabajar escoria. Eh... 200 piedras por ahora están muy bien. No necesito más. Supongo que por ahí creo yo otro más sacando piedras. Sí, yo que puedo ir por otro más. Ahí. Pero eso, tengo miedo que alguien se caiga una piedra encima. Yo espero que no pase eso. Vale. Ahí tenemos nuestra nueva casa de piedras. Y aquí tenemos poca madera, pero necesito bastante madera. Es porque estamos haciendo un poco recojo. Y es porque... No he calculado, exactamente lo mismo. ¿Vale? Pero esto va con esto. Esta te va con el todo. No me resulta que la casa está muy cortada. Ahora mismo Necesito nuevas casas A ver, venga Es que necesito otra fuera este, eh Pero no tengo ni idea de hacerlo No puedo hacer otra aquí Pero es que claro lo que dije es para las minas A ver, tengo tres minas ya Solo necesito 400 personas No puedo hacer nada No creo que haga más minas, creo yo Y si haga más minas no va a ser ahí Yo que se, por otro lado no A ver, mira el fuera este aquí Como quedaría Este poco tiene una radiación muy buena aquí O sea, da mucha montaña Y eso Me parece que está lejísimo Es que me interesa hacer por ejemplo un fobester aquí Aquí este sitio Si está de putisía madre Pero está lejísimo Está lejísimo Y aquí o aquí No tengo ni idea de hacerlo Bueno vamos a hacer ya Creo que sí vamos a hacer un fobester aquí también Ehh 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 Que no tengo ni la misma idea de donde ponerlo Pfff, que tío está lejísimo Es que eso está lejísimo, no, siguiente Ya vale Ya vale Ya Te voy a poner un fobester ya A ver, ¿esto cuánto me han necesitado? 48 A ver, venga, vamos a quitar esto también ya Me han quitado también la madera de ahí Vamos a ver si también hay que quitar la madera de aquí Si Vamos a quitar esta piedra Venga, vamos a quitar esta piedra de aquí Y esto de aquí igual No, esto tiene que saber con esto, ¿no? Si Bien No, vale, todavía está aquí, vale vale Veamos si hay otro Pfff Pfff Pff Pff Vale, eso queda piedra, perfecto. Ya he visto que hay un poquitín de piedra, vamos a quitar esa piedra por aquí, vamos a quitarlo de ahí. Y esto ya habrá que hacerlo dentro de nada porque quiero ya conseguir materiales, lana, cosas de esas para hacer ya la ropa buena. Que este fuerte está lejos de cojones. Porque si ya me parece a mi que está lejos de este ya que este ni os cuento ya si algún fue este aquí. Ahí se ha dejado este, yo lo voy a hacer ya, venga, no, 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 no puedo ser. Vamos a hacerlo aquí más o menos, ahí, pausadito, con su stockpile por ahí. A ver, espérate, antes quiero hacer un caminito porque si no, no entro donde está. Vale, ahí. De 5x5, su almacén, eso lo pongo aquí porque viene montañita, que ha un top. Pausado, eso también, con su caminito también correspondiente. Ahí. Vale. Y ahí. Y ahí. Pues sería el Gadderer y el... Cabaña del Cazador. Que Gadder está aquí, joder, que no vamos mal, no lo he encontrado ni queriendo. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Ahí está de lujo. Está bien pausado, que se me ha olvidado. Y la cabaña del Cazador. Que bueno, la cabaña del Cazador da igual donde esté, porque los Ciro van por donde le salga de... Ya sabéis. Y habéis visto esto por aquí pues... Con mi la verdad es que no me hace mucha gracia como está panteado, pero bueno. Vamos a ver... Así. Y ahí. Ok, pues venga. A play. Vale. Vamos a poner aquí... Tres nuevos trabajadores. Que saquen... Hierro. Bueno. Vale. Vale. Bueno, lo más es cuando tenga sobre historia pues hago ya el Forester. Después haré el almacén y después haré, pues, no, primero haré el forester y después haré casas, ya sé, ahora hay que ir a casa ya. Hombre, ahora, venga, el forester. Aquí ya estoy, amigo. Firewood, pecado y piedra. Madre mía, saca todas esas cosas. Ah, porque lo pondrá a su casa, digo yo. No sé, también hay otro cubrito de aquí. Ahí está. Me ha quitado los recursos de ahí, perfecto. Y hablando de recursos, hay que quitar todos los recursos de aquí, ¿no? Que va a ser más que nada piedra, pero bueno. Piedra que el hierro, piedra se utiliza más a lo mismo. Me cuesta un poquitín el mapa. Ay, no lo sabemos. Bien. 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 Bueno, te lo saber vas a hablar sobre los中aysicos. Ay, cuánto manera tenemos. Si Originally, ya está tomamos nuestra fuerza, perfecto. Vale. Pues ahora voy a decir que se hacen madera de algún lado. Aquí hay esta poquilla madera que hay aquí. Y bueno, por aquí no sé si pueden pasar, pero puedo decir que aquí hay esta madera aquí también. De verdad no sé que parece que está un poquitín. ¿Doblado? O sea no me hace que es mía, pero bueno. Vale, está el Forester eso ya, venga. Va Forester. Sí, vale, están quedando la madera ahí perfecta. Sí, vale, están quedando la madera ahí perfecta. Vale, me han sido más casas. Necesitamos hacer unas cuantas casas de madera por este lado. Aquí. Y otra. Aquí. Vaya, revientamos a aumentar el límite. De 20 a 50. Lo de esta piedra de aquí habrá que quitarla. O sea que me parece que también quiten la piedra de aquí. Esta piedra de aquí porque creo que esto ya no me afecta, esta piedra de aquí no. Ahora va a hacer esto. Después quitaré el entrancha de aquí. Y se me llama la música. Perdón. Que esto sin música también y aparte que apenas hablo también yo. Perdón. 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 Y ahora, que voy a hacer primero, bueno, aparte hace mas casa porque necesito mas casa porque me da que tengo pocos críos, pues no tengo ni idea, voy a poner un Vendor mas, porque creo que estan desbordados los pobres y no, no consiguen, porque estoy viendo que las almacenes estan casi petaos, y tenemos aqui 2600 de comida, aqui tengo tambien un porron de comida, y creo que es raro de cojones, que se pongan las pilas y que empiecen a seguir tirando materiales a ver, vamos a probar haciendo otro pescado tambien, que tengo bastante ahora mismo de comida, lo se, pero, a ver, tu llegas, no me lo dice tampoco, me cago en la puta tio, vale, ahi lo lo estoy conseguiendo, vale, como me lo han quitado, pues tendria que hacer el otro, yo creo que aqui esta de lujo, vamos a pausar, eso si, como me interesa hacerlo ahora, y ahi, a ver, y que hacer ahora pues consiguimos madera que no sé dónde queda lo que consiguimos madera consiguimos más de piedra que la piedra es fácil estoy consiguiendo de arriba donde tenemos un nuevo Forester y este es ya el Tid Imports lo vendremos entre camiones cosillas por carne pero espero que la carne se pueda vender por cosas no sé, a mi me ha sido en duda la verdad claro porque ahora pensé digo yo por la carne o venderlo por herramientas o lo que sea digo yo pero la carne es comida tío, la comida solo se vende por comida y eso me va a putear y el líder tampoco tenemos un porrón o sea que no sé, no sé, ya vale para empezar la verdad que hace más casas un palmoviz aquí la gente está empezando a morir ya y necesito de los críos nuevos ya, así que venga a ver, aún tiene que sacar piedra macho, madre mía que de todos modos han sacado poca eh, mirad lo que hay aquí y lo que queda aún por sacar entrego bueno lo de los críos más que esta cerrada y lo de los críos dos aquí se puede hacer y la gente tendrá un acusación o no que de ellos tiene que bañar que depende de todos los colegios son los críos y creo que los malditos la gente tendrá una acusación y lo que se me debe tener que ir a la parte de los críos estudiantes porque las escuelas son importantísimas. Se notan un huevazo cuando la gente está educada. Puta madre, creo que viven hasta más. Eso no lo tengo ni idea, pero se nota bastante, se nota bastante. A ver qué pasa aquí, ¿por qué no me estáis trayendo los materiales? Vale, me han quitado la piedra de aquí, pues vamos a seguir quitando piedra de aquí. Yo creo que todo esto... Bueno, por ahí no sé si hay piedra. A ver, un poquitín, vamos a quitar también esa piedra de aquí. A ver, ahora es toda esa piedra de ahí. La piedra de aquí lo quitaré por si hay alguna emergencia que se haga por ahora. Es que está girando un poquitín la cámara, me parece a mí, pero bueno. Se me pone de los nervios. Me pone de los nervios. Se me puso de las cosas, como se me puso de la cifra. Se me puso de la ropa, como se me puso de la cifra de aquí. Se me puso de la cifra de ahí. Se me puso de la cifra de aquí. Os voy a poner la cifra de aquí, pero bueno, no lo veo. No hay nada que ver. Se lo puedo hacer, o no puedo hacer más casas. ¿Qué es lo que? Hay que ver con la venta. No tengo nada que ver. ¡Eso es lo que me da la venta! Está muy grande. No tengo nada que ver. Creo que le dije que sacan esta madera de aquí, ¿no? Vero que no se si... Ah, hemos quitado esta madera de aquí también. Podría quitar esta madera de aquí... No, porque ahí está, creo que la fue esta del barista, ¿verdad? Sí, exacto. Yo creo que esto tendría que haber puesto más para acá, digo yo. Y así hubiese mejor, porque esto de la puta del barista... ...alga de la tela. ... 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